Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Desgraciadamente y lamentablemente las situaciones climatológicas no están del todo bien, entonces ese es un impedimento que pues de alguna manera me va a detener para poder salir a trabajar. Que pues como pueden notar en la parte de atrás, se pueden observar nubes negras formándose, que eso es prácticamente lluvia, y pues lo más recomendable en este caso para salir a trabajar es ir con su impermeable, pero déjenme decirles que también es un riesgo porque al final de cuentas las calles de aquí de Chetumal están un poquito terribles y algunas partes de las colonias donde están las partes más bajas, aparentemente hay mucho viento de aproximadamente unos 15 kilómetros por hora. ¡Pierro! Que siempre se me animé a salir a trabajar, así que como les voy a mostrar, este es un lugar que se llama Lili's Pastas, es uno de los restaurantes que maneja Rappi y Diver, en donde pues básicamente es un pequeño café, en frente de lo que viene haciendo en la universidad, que es el TEC de aquí de Chetumal, y justo atrás de nosotros se encuentra el zoológico. Pueden notar, el café ya evolucionó bastante, ahorita pues ya tiene sistema de acondicionado, hay bebidas, venden gran variedad de comida, pastas, etcétera, fuera peso, entonces como ven todo está climatizado. En este caso hoy nos está un pedido de Rappi, que pues es mi primer pedido del día de hoy, que les había dicho que ni voy a salir porque de alguna u otra manera está mal el tiempo y la verdad es que si empieza a llover pues yo creo que ya le paro porque tampoco me quiero arriesgar a que yo me mojo, al final de cuentas estoy saliendo de una terrible gripa y no me quiero complicar, ahora sí que miren, ¿se acuerdan lo que les mostré de mis labios? Vean cómo quedó, está feo, parece un lunar, no mami. Bueno, vamos a ver qué continúa. Ya tenemos aquí el primer pedido que es el de Rappi, como les dije estamos enfrente de lo que es la universidad del TEC de Chetumal, este es más que nada un café normalito, justo aquí al lado podemos encontrar lo que es el zoológico, que de hecho la parte de aquí atrás si ustedes se dan cuenta te lleva a lo que es el zoológico, pero obviamente por aquí no puedes entrar porque la entrada principal se encuentra del otro lado, así que chicos vamos a entregar este pedido de Rappi Rápidamente Y un chico me dijo que hay que tener mucho cuidado para los trabajadores de aquí de Delivery porque justo aquí obviamente corrió un accidente, entonces mucha precaución porque aparentemente está resbaloso y una chica junto con su pareja pues derraparon y no venían duro pero pues sí la chica se llevó un golpe bastante fuerte entonces si estás manejando en la carretera tenés mucha precaución porque al final de cuentas no se trata de lastimarnos, simplemente de manejar con mucho cuidado Y bueno chicos para concluir el video pues básicamente tuve que detenerme de trabajar porque una me empecé a sentir mal, dos estaba lloviendo un poquito y tres un amigo, un compañero de Didi de repartidor, de hecho sale en el video en una parte en que estoy en Líder Cisar un morenito él por ahí, tuvo un accidente y pues la verdad las calles están enojadas y es un poquito peligroso, entonces pues con la pena, la verdad sí quería seguir trabajando la verdad no, para qué les voy a mentir pero igual la gente se me siente un poquito mal entonces hace rato fui a huacarear, Gaby de hecho ya se burló de mí por esta situación porque dice que huacareo como perro descompuesto de hecho en un reel que subí, ahí aparece como huacareo según Gaby entonces este... Bueno chicos pues nada más, es un video bien cortito que voy a tratar de estar subiendo videos de esta manera para que pues de alguna manera genere contenido en el canal y YouTube ya me empieza a contar las horas porque ya estoy próximo a los mil suscriptores que las personas que me siguen, muchísimas gracias esperemos tener más seguidores próximamente más suscriptores, suscríbanse al canal si les gusta la verdad estoy muy emocionado solamente por llegar a los mil muchas gracias a las personas que se han suscrito al canal les agradezco mucho de todo corazón nos vemos en la próxima chicos, cuídense mucho yo soy Antonio, Tony, como quieran llamarme me vale 3 hectáreas, ustedes son los mejores así que nos vemos en la próxima chicos cuídense, adiós